Siento una gran satisfacción de realmente saber que todo el esfuerzo que hice pues dan sus frutos ahora. Orgulloso, contento. Hoy es el día en el que recibo el título a la culminación de todo lo que he venido trabajando. Satisfecha conmigo misma, satisfecha con la universidad, a donde quiera que vaya siempre compartiré esta experiencia con la UNIF. Los pacifistas podrán pedir la paz, pero sólo los pacíficos, es decir, aquellos que albergan la paz en su corazón podrán alcanzarla y ofrecerla a los otros. Debemos enfrentar con asombrosa genialidad para conseguir desde nuestros saberes un nuevo ciudadano. Mil y mil felicidades. Enhorabuena. Gracias a todos. Quisiera hacer un llamamiento para que introduzcáis en la universidad de la universidad de la universidad. Quisiera hacer un llamada de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad. Gracias. 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 Gracias.